treinta y cuatro noventa y cuatro. Domingo veinte horas, talleres, locura y pasión, análisis, opinión, entrevistas, la información de talleres y las voces de los protagonistas, con la conducción de Ignacio Resusta, y el estilo del equipo periodístico de Frecuencia Alvierroja, talleres, locura y pasión. Domingos veinte horas, por Estación quince cincuenta. Desde mil novecientos ochenta y siete, haciendo radio para todos los banfileños, Todo Banfil, con Fabián Gersack, la mística de un estilo que convive con la gente. Audiciones Todo Banfil, un sentimiento, una pasión, lunes de diecinueve a veinte treinta horas, y sábados de doce a catorce horas, por Estación quince cincuenta. Licenciada Eugenia Fernández, psicóloga egresada de la Universidad de Buenos Aires, terapia individual adolescentes y adultos, consultorios en Adrogé y Cava. Para recibir un mejor asesoramiento, comunicate al celular WhatsApp once seis tres siete cuatro cuatro seis cuatro seis. Once seis tres siete cuatro cuatro seis cuatro seis. Domingos a las diez, bailanta santiagueña, con la conducción de Oscar Sotelo y la colaboración de Damián Barrera. Bailanta santiagueña, domingos a las diez, por Estación quince cincuenta. Viernes, diecinueve horas, un puñado de recuerdos, con la musicalización de Alfredo Bucetit y la conducción de Rubén Bollo. Un puñado de recuerdos, viernes, diecinueve horas, por Estación quince cincuenta. Subí el volumen, llegaste a la Estación quince cincuenta. Estación quince cincuenta comunica que todas las opiniones vertidas en el siguiente espacio radial son de total responsabilidad de los integrantes del mismo. Antes, hace ya tiempo, yo te invitaba, cazar un ciervo. Después, te acompañaba. Por Estación quince cincuenta, aquí comienza, un globo en todas partes. Más que un programa, un espacio creado y pensado para informar, opinar y lo más importante, Más allá de una crítica, concordar o disentir, sigamos siendo, todos juntos, un solo grito. ¡Huracán! Con la conducción y dirección general, de Fernando Martín Rodríguez. Producción general y participación, Luciana Belén Rodríguez. Comentarios, Sebastián Graheuer. Colaboración especial, Juan Carlos Lepore. Protagonistas, Buena Data, incluso la info que algunos no quieren escuchar. Un globo en todas partes. Y al gran pueblo quemero. ¡Salud! Antes, hace ya tiempo, Conquistadores, no sinfonía, yo Dios te pierdo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, aquí estamos, o sea, arrancando una nueva temporada de Un Globo en todas partes, la 2021. Con el nuevo año nos tomamos el último programa sabático para no trabajar, pero aquí estamos, en el primer programa de este 2021, haciéndole el aguante al globo, como siempre. Y ya vamos para la novena temporada ininterrumpida de este programa, que tiene más de 30 años al aire, que tuvo algunas interrupciones, pero que ahora llevamos 9 de corrido, desde que volvimos aquí a esta casa, AM1550, como dice el eslogan de la transmisión de Telocanto, la radio que usted eligió, eligió, perdónenme, la radio que usted eligió para seguir al globo, así que aquí estamos para llevarle un montón de información, hay un montón de cosas, han pasado cosas, Huracán es un club que a diario se reinventa, en el cual pasamos de haber elecciones o no haber elecciones, va a haber elecciones en Huracán, hasta ahora va a haber elecciones en Huracán, no hay nadie que lo prohíba, como hubo elecciones en Racing, en Deportivo Morón, quieren instalar la gente del oficialismo, no sé por qué, porque aquí la doctora Moreno dijo que ella quería que las elecciones fueran ayer, bueno, daría la sensación que el presidente no quiere que las elecciones sean, porque él está instalando de la mano de algunos periodistas que son, digamos, solidarios para con él, que no va a haber elecciones, y lo mandan a poner por todos lados, confunden a la gente, al día de hoy las elecciones son el 7 de febrero, tal cual como estaba previsto, hoy lo único que hizo la IGJ con su comunicado es prorrogar los mandatos por 120 días, ¿qué quiere decir esto? Que Huracán no queda céfalo, porque si la IGJ no prorroga el mandato, Nadur se tiene que ir a la casa, y todos los que corresponden a la comisión directiva, que está hoy en funciones, no deberían estarlo, entonces Huracán quedaría céfalo, y lo tendría que manejar el Tribunal de Honor, o ser intervenido, algo aún mucho peor, por lo que le pido yo, encarecidamente, sé que hay gente responsable, en la lista de Alejandro Nadur, que sería bueno que no confundan a los socios de Huracán, diciéndole que la IGJ dijo que no se puede hacer elecciones, primero que la IGJ no tiene carácter, para interrumpir un proceso eleccionario, para decir que se puede hacer o no, lo único que hace la IGJ a veces es sugerir, aquí lo que hizo fue, insisto, extender la elección del mandato, pero eso lo vamos a estar hablando, porque hoy va a estar charlando con nosotros aquí, el candidato del Frente Unidos por Huracán, el señor David Garzón, en un rato nada más, vamos a hablar con él, no solamente del tema de las elecciones, del tema de Nadur, del tema del fútbol, y de un montón de cosas más, de lo que espera que va a pasar de aquí, en este mes, que queda nada más, para la selección hoy de seis, en un mes tendríamos que estar votando, todos los socios que estamos al día, porque yo como estoy al día voy a poder votar, claramente, y quiero votar y no quiero que nadie, ningún presidente, candidato a vicepresidente, ni nadie, me cercene mi posibilidad de poder votar, así que yo quiero votar, y me parece que la mayoría de los socios de Huracán también, ¿cómo le va a Lepore? ¿Cómo le va Fernando? Buenas tardes, ¿todo bien usted? No, 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 bien no, ¿no está bien usted? ¿Qué le pasa? Muy preocupado, ¿está preocupado por qué? Me fui muy caliente ayer Fernando, ¿de dónde? Después de ver el partido, ¿ah fue a la cancha usted? ¿Qué suerte que usted pudiera ir a la cancha? Sí, gracias a Dios pude ir, agradeciendo al programa y a usted, porque no se va a saber el futuro de nuestra institución, en mano de quién va a quedar, pero cómo, si se va a saber cuando haya elección, no sabemos, el técnico va a seguir, pero usted se fue caliente, porque Huracán fue un desastre, diga la verdad, no, no, no por quién va a ser el presidente de Huracán, estamos hablando de líneas generales, porque si hoy estuviésemos jugando por los puntos, hoy estuviéramos en una zona más que preocupante, yo estuve tratando de hacer un análisis de lo que pasó en este tiempo en Huracán, ¿no? Porque a mí me invitaron a ver un proyecto de que encabezaba Israel Damonte, donde se iban a promocionar pibes, donde se iba a tener una línea de juego, donde se iba a tratar de poner pibes a jugar en primera división, para que Huracán consolide un equipo para el año que viene, cuando vuelva a los promedios, porque ahora gracias a Dios no hay promedio, porque si no a Huracán le iría mal, ¿sí? Pero acá como se mezcla todo, acá si vos decís, haces una crítica a Damonte, sos anti-Nadur, si hablás a favor de Damonte, sos pro-Nadur, acá no, el análisis tiene que ir separado, una cosa es el tema elecciones, otra cosa es el tema futbolístico, Huracán juega horrible, no le gana a nadie, y lo dije ayer en la transmisión y lo vuelvo a sostener, le guste a quien le guste, Huracán no está escrito en ningún lado que tiene que perder siempre con Boca y River, si no, no nos pongan los partidos en el Ficture, a ver una cosa, cuando hacen el Ficture y Huracán con Boca, River, Racing, Independiente, San Lorenzo y no sé quién más, no se presenta porque está escrito que tiene que perder, déjense de ser conformistas, es un conformismo estúpido ese de que hay que perder con Boca y River porque son más, si Huracán de hecho le ganó a River en los últimos tiempos con distintos técnicos como con Alfaro, le ganó con Apuso, con Apuso le ganó, así que imagínese, si usted hace un planteo serio, ahora si usted va a jugarle a River, como le jugó a Huracán todo abierto, sin marca y seguro va a perder, y va a la cancha de Boca y juega con los suplentes de Boca y va a perder también, entonces acá hay que buscar, me parece a mí, una línea de juego, hay que buscar un rumbo futbolístico que hoy Huracán no tiene, Huracán no juega nada, literalmente no juega nada, ayer Huracán jugó porque unos señores estaban escuchando la transmisión y se enojaban porque yo decía que Argentino jugaba con la pelota, y Huracán no juega con la pelota, Huracán juega el pelotazo a la segunda jugada, a dividirla permanentemente, y Argentino sí jugaba con la pelota, ahora usted me dice, uy si pero el partido va a ser a cero, sí está bien, pero la intención de juego de uno era buscar el partido con fútbol asociado, y la Huracán era tirarle un pelotazo a ver si Chávez en una vez hacía que se equivoque en los centrales y haga un gol, eso es todo lo que es Huracán, nada más, y después horrores defensivos, horrores defensivos, con un Sibeli que, si bien ayer no fue de los peores partidos, sí me parece que es de lo peor de Huracán, que no suma, por eso yo cuando hablaba del proyecto que me decían, vamos a promover pibes, o sea acá no se promovieron pibes, se lo puso al chico Núñez, que es un gran proyecto, un gran jugador, se lo prendió fuego y no juega más Núñez ahora, lo borraron, juega Cabral, que para mí no tiene nivel para jugar en primera, y ahora apareció este chico Forlano, ¿de dónde salió Forlano? porque ni titular en reserva fue nunca, entonces sería bueno que si vamos a promover pibes, promovamos los pibes que tienen más proyección, no los que tienen como representante, al amigo del entrenador, claramente Forlano y Cabral son representados por la gata Fernández, por eso están jugando en primera, si vamos a decir las cosas como son, digamos todo, entonces el técnico en vez de enojarse con este programa, con Luciana porque pone la formación del equipo, debería enojarse con él y tener autocrítica, y decir que Huracán es un desastre y no juega nada, eso sería más importante, yo que Damonte me preocuparía por lo mal que juega Huracán, no por si yo pongo el equipo y pongo que no juega, no sé, Meroja, la otra vez puse que no juega Meroja y me dijo, no, le damos ventaja a los rivales, dejaste de joder de jugar, puse que no juega Meroja, si eso es darle ventaja a los rivales, no, para mí no, yo no comparto la verdad, eso de estar pendiente siempre de la afuera y no meterse en el adentro, debería preocuparse porque la saga central funcione como tiene que funcionar, porque Huracán tenga juego, que tenga una identidad futbolística que no tiene, que no tiene y tampoco saca resultados, porque de los últimos partidos perdió tres seguidos, perdió con River, digamos, bueno, River le puso los titulares, perdió bien con River, sí, después perdió con los suplentes de Boca y ayer perdió con un argentino junior, que si yo le pido a usted que me nombre 10 jugadores argentinos de ayer, no se acuerda ninguno, porque la mayoría son pibes inferiores, y otra cosa que queda aquí a la postre y que muchos ahora uno los lee por redes y demás, que hablan de los nueve años perdidos con Apuso, cuando nosotros decíamos eso de Apuso me querían matar porque yo era contra de Apuso, y queda demostrado, los pibes de Huracán no están para jugar en primera, muchos no están para jugar en primera, porque ayer jugaron contra otros pibes parecidos y hay mucha diferencia en la cancha, y esto no pasa por si uno es oficialista, opositor, por si está del lado de Nadur o está del lado de Garzón, no tiene nada que ver, porque acá en este club mezclan todo, todo, absolutamente todo mezclan, Huracán futbolísticamente es un desastre, si el proyecto futbolístico de Damonte es este, bueno, Damonte no debe continuar, yo a Israel la verdad lo respeto, es un tipo que aprecio, lo quiero, me parece que tiene buenas ideas, pero a la práctica no llegó ninguna hasta ahora, no sé si no lo interpretan los jugadores, no sé si él no le llega a los jugadores, a mí me hace ruido, ¿qué querés que te diga? Muchas de las cosas que están pasando, la verdad no me cierran, no me cierra que un médico de un plantel profesional esté preocupado, por si en una página de un programa de radio, ponen si Rolón y el otro chico Cristaldo volvieron a entrenar, cuando sabe todo el mundo que entrenaron, y no sacan la foto para no perjudicar a los jugadores, pero está bárbaro, a ver, si nosotros no estamos denunciando, nosotros dijimos que tenían el alta y están entrenando, y tenían el alta y están entrenando y jugaron, entonces lo caso es que se preocupe por hacer su laburo, no por meterse con los medios, ¿por qué no hace cada uno el trabajo que tiene que hacer y se dejan de joder? El técnico que dirija, que prepara el equipo de la mejor manera, el médico que trate de que no se les lesionen los jugadores, de curarlos rápido cuando se lastiman, hagan su trabajo, muchachos, nosotros no nos metemos en el trabajo de ustedes, sí, me meto cuando comento y digo que Huracán es un desastre, ahí sí, y bueno, lo tengo que ver, lo veo, es un desastre, ahora después si entrena bien, mal en la semana, no me interesa, o usted cuando va al teatro, le pregunta al actor si practicó bien en la semana, para que la hora le salga perfecta, Huracán juega mal, punto, más allá de Nadur, Garzón, Mendelovic, Manuela Moreno, Folchi, Abel Poza, el que sea, Huracán es un desastre en lo futbolístico, y hay un montón de cosas que pasan en el club, que están mal, que están mal, ayer por ejemplo, de casualidad, voy a decir, porque tuvimos la suerte que la gente de prensa, que es una de las pocas áreas que trabaja bien en el club, consiguió una cabina para que podamos relatar el partido, y estaba abierta la puerta del gimnasio, donde hacía la entrada del calor del equipo, todo el techo venía abajo, lleno de humedad, con gotera, y dónde está la obra que muestran después, que pintan la cancha y arreglan, ¿por qué no muestran todo? La luz de la cancha de Huracán ayer era desastrosa, no se ve la cancha de Huracán, tiene la luz de hace 40 años, el piso de la cancha, nuevamente, es un desastre, y estamos en verano, ahora no le pueden echar la culpa al invierno, al frío, a la helada, entonces, ¿por qué no se preocupa cada uno por hacer su trabajo? En vez de preocuparse, si uno escribe una cosa, si el otro escribe otra, si uno publica el equipo, yo digo, ¿en qué le cambia a Damonte que se publique el equipo dos días antes de que se juegue el partido? ¿Porque el equipo juega mal por eso? Yo creo que no, dejémonos de joder, muchachos, sinceramente, hay un montón de cosas que dejan bastante que desear, bastante que desear, yo tenía un respeto importante a Damonte, le digo cada vez lo voy perdiendo un poco más, pero por estas actitudes, porque también hay que decir que, por ejemplo, Obríasco no estaba lesionado, si vamos a contar todo, que diga lo caso que Obríasco no estaba lesionado, que acusa que tenía una lesión martes, miércoles, después jueves, dice que está para jugar, y está bien y juega, como pasó en el partido anterior con Vélez, después que hizo hacer lo mismo con River, no lo dejaron, con River no, en el partido posterior, y no jugó, entonces ya que son tan, que ellos son tan extremistas, que cuentan todo, que cuenten la verdad, ¿sí? ¿Usted sabía que Coniglio tuvo COVID, por ejemplo? No. No, ¿porque lo informaron en algún lado? Ningún lado. En ningún lado, claro, entonces dejémonos de joder, porque si no, nosotros tenemos para sacar cosas y decir también, ¿eh? Haga cada uno su trabajo, Damonte, dedicaste a entrenar, iba a salir, hoy llamé para sacarlo a Damonte, pero no me contestó los mensajes, después por ahí me lo contestó a Chimedia, me dice, recién lo veo, justo cuando termine el programa, pero bueno, es una casualidad, insisto con lo mismo, acá cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, Damonte tiene que dirigir el equipo, pararlo de buena forma, tratar que el equipo juegue a algo, porque no juega a nada, el médico tiene que tratar de que los jugadores estén de la mejor manera, el preparador físico igual, y si cada uno hace lo que tiene que hacer, nosotros contaremos las cosas que tenemos que contar, habitualmente contamos todo, porque la verdad, que a mí me enseñaron en la facultad, que para eso fui a estudiar de periodismo, que uno tiene que contar todo, o casi todo, porque algunas cosas si las contamos, después tenemos problemas, pero problemas que son un poquito más serios, quería arrancar así, hoy un poco más picante de lo habitual, metanme un separador, denme los tres avisos, o cuatro de la tanda uno, y a la vuelta vamos a empezar a hablar, ya más de lleno del partido del huracán de ayer, un desastre, y del tema político, porque hay elecciones o no hay elecciones, en un rato aquí va a estar hablando con nosotros David Garzón, ya venimos, espérenos, esto es un globo en todas partes, como cada miércoles, aquí en Estación 1550, vamos hasta las 20.30. Usted está escuchando un globo en todas partes, la mejor información. Remises Dayan, la excelencia de un buen servicio, Avenida La Fuente, 3.235, Ciudad de Buenos Aires, Remises Dayan, 4919-0837, 4919-1076. Carnicería AVI4, precio, calidad y servicio, compras productos de primera calidad, en carnes, cerdo y aves, precios mayoristas, en compras por menor, Carnicería AVI4, sucursales en Avenida La Plata, 2.723 y Avenida La Plata, 1.301. Agenda nuestro WhatsApp, 1161-0843-81. Para conocer nuestras promociones, seguinos en Instagram, arroba AVI4. En Barbería Pelizzari, vas a encontrar la atención y el servicio que vos te mereces, 120 años de trayectoria y tradición italiana en el país, Barbería Pelizzari, realizamos todos los estilos de corte, y arreglos de barba que están de moda, una de las pocas barberías de Buenos Aires, donde afeitarse sigue siendo una hermosa tradición, Visítanos en Traful 3864 y Avenida Caseros 2734 Cava. No pierdas tiempo y dinero, nosotros nos encargamos de lograr la mejor versión estética de vos mismo. El Central de Pompeya, los mejores pollos y productos de granja, todo en frutas y verduras de primera calidad, frutas de estación todo el año, leña, legumbres, frutas secas, y lo mejor, la mercadería la elegís vos, El Central de Pompeya, Rabanal, Esquina Centenera, frente al hipermercado. Joyería Los Hermanos, diseños exclusivos de Globos de Huracán, distinción en oro y plata, Joyería Los Hermanos, Avenida Corrientes 516, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Óminis, medicina prepaga, con el aval del sanatorio Güemes, la tranquilidad suya, y la de sus empleados, llámenos al 4932-4360. Óminis, yo bien de salud. Este programa puede causar efectos secundarios en gorilas, bocones, serpientes, dinosaurios, y algunos otros seres inclasificables. Está terminantemente prohibido consumir un producto como este, sin una dosis clara de humor y autocrítica. Sí, sí, dije autocrítica. Un globo en todas partes, la mejor información. Un globo en todas partes, pero ha cambiado el nombre todo. Así que tenemos que redrabar ese aviso para que lo vayan a ver. Quería mostrarle acá a la gente, usted que está viendo ahí, ¿se ve la torre que tengo acá del Ducó? Hecha en 3D. Bueno, esta torre la vamos a sortear al fin de enero. Todos se van a anotar por Instagram, por Twitter o por Facebook, y van a dejar su nombre, apellido, y tienen que etiquetar a algunas personas. Después le vamos a dar bien las condiciones para que usted se pueda llevar esta torre hermosa réplica del Ducó de la gente de Popul Art. ¿Sí? Lo busca por Instagram en su página, Popul Art. Seguramente va a seguir a esa cuenta y también a la del programa para poder llevarse esta hermosa torre hecha en 3D que la hace el popular Huracán Tau, además que es uno de los que ganó la camiseta acá. ¿Se acuerda usted? Sí, estuvo acá en el programa. Ganó la remera de Huracán, que le quedaba chica. Después le conseguimos que se la cambien. Así que, si usted se quiere ganar esta hermosa torre, va a tener que empezar a inscribir por Instagram ahí. ¿Tiene mensajes usted? Sí, Fernando. Mariano Vidal. Hola, Fernando y Juan. Ahora vamos a empezar a jugar por los polotos de verdad. Me parece que es hora de buscar un DT y algunos refuerzos de verdad, porque de esta forma no vamos a pasar un buen año. La probita ya pasó y creo que después del patronato fuimos el equipo que peor jugó al fútbol. Mejor dicho, no sé a qué jugamos. Abrazo y buen año. Miguel López. Buenas tardes, Juan y Fernando. Vicente Antonio Olea. Buenas tardes. Hernán Kleine. Mucho piripipiro de Damonte, pero ninguna idea. Diego Lloret. Basta con la pasantía de Damonte. Demostró no tener ideas. Hay que atraer un técnico y cinco o seis refuerzos de nivel. Si no nos vamos a sufrir mucho el promedio. Roberto Fabián Patiño. ¿Qué pasa con el CEP? Volvimos a la normalidad. Ya Gallardo se quejó cuando jugamos con River. Ricardo Murature. Espere ahí. 11 38 15 15 50. Es el WhatsApp que tenemos para que usted nos deje su mensaje también. Si quiere lo puede hacer grabado, chiquitito, 30 segundos. Nos deja su mensaje y nosotros lo pasamos al aire. En cinco minutos vamos a estar hablando ya con David Garzón. Van que no es un minutito que ya viene la nota, digo, pero usted puede comunicarse también al WhatsApp del programa. Insisto. 11 38 15 15 50. Sí. Ricardo Murature. A Sibeli le ganó un pibe de 19 años. Martín Casco. Es lo que corresponde. Igual siempre pasa, ¿no? Martín Casco. Basta de Damonte. Si le tienen un poco de respeto a Huracán que le dio la posibilidad de aprender a ser técnico y no aprobó una sola materia. Que se vaya. Por favor. Está enojada la gente con Damonte. No de hoy. Ya del partido con Boca viene el de River. ¿Sí? ¿Tiene más usted? Sí. Juan José Oguiñán. Huracán no tiene idea de un juego colectivo. ¿Cómo puede ser que Toranzo sea el único que filtre un pase? Adrián Manija Quemero. Hola muchachos. Programón siempre. Adrián Martín y Paraguirre. Buenas tardes. Hay que cambiar porque la vamos a pasar mal. Bien. Son algunos de los mensajes que van llegando a la página de Estación 15 50. Usted nos puede seguir por Facebook por ahí, por Estación 15 50. puede ver después la repetición en nuestro canal de YouTube arroba un globo en todas partes. Lo puede ver también por Instagram. Puede seguirnos por Twitter. Tenemos todas las redes sociales para que usted se mantenga 100% informado todos los días de lo que pasa en Huracán con información certera. por más que a alguno le moleste. Nosotros tratamos siempre de poner todo. A favor, en contra de todos y a favor siempre de Huracán. Después lo demás son todos detalles. ¿Tiene más usted? Sí. Adrián Manija Quemero, de vuelta. Sibeli respeta el distanciamiento social y social. No. Debe decir Sibeli respeta el distanciamiento porque no marca nadie. Lo leí y que lo puse en algún otro lado. Un poco duro, Adrián. Le mandamos un saludo que lo conozco, Adrián. Tenemos mensajes que llegan grabados y si usted no. ¿Sí? Al 11 38 15 1550 nos dejó este oyente este mensaje. Hola muchachos. Habla Marcelo de Lugano. Yo le pregunto a la gente. ¿Se cortó? Ah, no hay que llamar a ese número. Hay que mandar mensaje porque si no se interrumpe el audio de Marcelito de Lugano ahí. Acá tengo el nombre de La Barbería. Ahora se lo voy a pasar en un ratito nada más. Sí. A ver, escuchamos. ¿Ustedes piensan que cambiando el DT los jugadores de Huracán mágicamente van a jugar a la pelota? Es lo que hay. Es lo que hay y hay que bancar. Esto hay que bancarlo. Es un proceso. Ya sé que juega mal Huracán, un desastre. Todos dicen que juega como Alfaro. Nada que ver cómo juega Alfaro. Alfaro no atacaba, no pateaba a Valor que te ganaba un partido contra Lanús. Es increíble, pero fue así. Les mando un abrazo y lo sigo escuchando. A ver, no comparto lo que dice Marcelo. Yo creo que Huracán tiene equipo para jugar mejor al fútbol. Tiene jugadores de buen pie en el medio, pero si Huracán no juega, el medio lo pasa por arriba. ¿Cómo va a jugar al fútbol? Es todo pelotazo. Si vos vas siempre a la segunda pelota, a la segunda pelota, a la segunda pelota, no intentás jugar. Entonces, por eso Huracán no juega, porque no intenta jugar al fútbol. Después, ¿qué más dijo? Hay algo que no, que tampoco compartía de lo que estaba diciendo de lo, de que no tiene para más. Sí, tiene para más. Me parece, el equipo da, da para un poco más. Sí, ¿Usted tiene más ahí? Sergio Pop, todos sabemos que hay que cambiar por el bien de Huracán. ¿Con qué? Eso, Javier Salazar, que se vayan todos. Bueno, tampoco tan extremista, ¿no? Pero bueno, la gente está caliente porque Huracán perdió tres partidos seguidos. Y además, yo insisto con esto, no estamos jugando por los promedios, pero ayer Huracán jugó muy mal, muy mal. Entonces, lo llamativo es eso, porque si vos me decís, no sé, jugaste con River, que yo digo que no hay que darlo por perdido el partido antes de jugarlo, como muchos dicen, no, con River no podés ganar. Ah, ya sé lo que decía Marcelo Lugano, que hablaba de Alfaro. No, pensar que este equipo jugaba como el de Alfaro es una falta de respeto para Alfaro. Porque el equipo de Alfaro jugaba algo, este no juega nada. No me digan que juega como Alfaro porque no juega como Alfaro. No saca ni la cuarta parte de los resultados, no juega ni Alfaro, por momentos Huracán ha jugado bien con Alfaro y ha ganado con mucha autoridad en muchas canchas. Así que no comparemos porque no, es incomparable un ciclo con el otro. Sí, tenemos otro mensaje al 11, 38, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, Hola Fernando, Juan, ¿cómo andan? Mariano de Parque Patricios, basta de Damonte, por el amor de Dios, basta, no tenemos una idea de juego y en serio, después de patronato somos el peor equipo del campeonato. Esto termina mal, termina mal, ahí me está ladrando Meroja atrás mío. Si no buscamos jugadores, estamos al horno, por favor, un técnico, ya, ya. Ahí está, mensaje del oyente que dejaba, Mariano creo que dijo de Parque Patricio al 11, 38, 15, 15, 50, me hizo reír por lo del perro que ladraba detrás. Pero es cierto, me parece que aquí hay que buscar una identidad futbolística y si vas a poner pibes, sosténelos a los pibes, no le des dos partidos a uno, dos partidos al otro, y después los limpias porque no rinden. Lo bueno sería que el equipo pueda, ¿sí? Tratar de tener una fisonomía, de tener una idea en lo futbolístico, de poder plasmarla y además sostenerla. Porque si Huracán intenta jugar, no sé, de una manera, a defenderse. Huracán no juega ni a atacar ni a defenderse. Entonces ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? Porque no hay una identidad, no hay un estilo de juego. Bien, vamos a hacer un paréntesis acá porque me dicen ya, usted me dice que tengo línea al señor David Garzón, así que ya lo vamos a saludar. Vamos a charlar con esto que yo decía, ¿no? Hoy nos levantamos con una resolución, no una resolución, un comunicado del EJJ prorrogando por 120 días los mandatos de la comisión directiva, en este caso, del Club Atlético Huracán. Uno lo interpretan, uno lo interpretan como que no habría elecciones porque se prorrogó el mandato. El comunicado no dice eso, claramente. Lo que pasa es que, bueno, después vienen las interpretaciones de cada uno y cada uno vio cómo es esto. Lleva agua para su molino y determinan lo que les parece. Por eso vamos a charlar con uno de los dos candidatos, porque además ha empezado una publicidad por todos lados, ¿no? No solamente del Frente Unidos por Huracán, sino también del oficialismo encabezado por Alejandro Nadur. Hay carteles, digo, si no hay elecciones porque se apuraron a hacer todo eso. Es raro, ¿no? Pero bueno, vamos a charlar con David Garzón que lo tengo del otro lado de la línea. David, ¿cómo estás? Buenas tardes, buen comienzo de año este 2021. Hola, buenas tardes Fer. Mil gracias igualmente para ustedes. Y bueno, saludos a todos por ahí, a Juan, a Luciana, a Hernán y a vos. Tenemos el equipo diezmado hoy acá porque, bueno, Luciana está en rebeldía, está enojada con algunas cosas que han pasado en el día de hoy. Pero bueno, igual mando salud a todos. No, está bien. Y Hernancito dice que tiene apéndices a la Nitro, me estaba hablando por privado y estaba en la clínica. Así que bueno, tenemos el equipo diezmado. Pregunto, ¿hay elecciones el 7 de febrero o no hay elecciones el 7 de febrero? A ver, todos creemos que sí, Fer. La resolución no habla de las elecciones. La resolución en ningún momento menciona las elecciones. Lo que dice es que prorroga los mandatos de las autoridades. O sea, para, a ver, para ser más claros, le dice a todas las autoridades de cada institución, no solo de Huracán, que continúen con su mandato hasta que haya elecciones. No habla nada de elecciones, de suspensión de elecciones, la fecha que se puso en comisión directiva es el 7 de febrero, la fecha que se aprobó en la junta electoral es el 7 de febrero. Lo comunicamos a la EJJ porque la EJJ tampoco interviene en eso. La EJJ le da un marco jurídico, pero no interviene en eso. El club quiere votar, la junta electoral del club quiere votar y vota. Después está el tema de la pandemia, ¿no? Fer, a ver, si no sabemos lo que va a pasar de acá a 10 días, si en 10 días el presidente sale y dice nos tenemos que quedar todos en nuestras casas y bueno, sí, pero hoy en día las elecciones son el 7 de febrero y vamos camino a eso y vamos a pelear para que las elecciones sean el 7 de febrero porque Huracán necesita elecciones. A ver, yo decía hace un rato y hago este análisis, daría la sensación como que acá se mandó a publicar por distintos lados que las elecciones no se iban a realizar. Digo, se puede leer entre líneas claramente que acá hay alguien que no quiere que las elecciones se hagan. Pero sin duda, pero no sé por qué no quieren. La verdad, no lo entiendo porque el club necesita elecciones, no puede ser que en el club haya una comisión directiva dividida, que pasen todas estas cosas. El club necesita definir esto y si la gente elige a Nadur, que siga a Nadur, que lo elija y si la gente elige un cambio y elige a nosotros, que no se elija pero que pueda haber elecciones. ¿Cómo no va a haber elecciones si estamos hablando de que en el casino hay 15.000 personas por día, de que a un supermercado entran 10.000 personas por día y nosotros presentamos un protocolo, de hecho, que fuimos felicitados por Max, por haber, por el trabajo hecho, un protocolo de entrada, de salida de la gente, de cuidado, de que en cada salón no haya más de 20 personas. Y bueno, y vamos a ir con ese protocolo a votar. Cuidando a la gente se puede hacer sin duda, o sea, sin duda. ¿Y qué le decís a aquellos que dicen bueno, pero no se puede viajar en colectivo, la gente, ¿cómo va a movilizarse para votar? La gente se moviliza, Fer, la gente se moviliza, pensá que por ahí vamos a estar con todo esto durante todo el 2021, la gente, el que quiere ir a votar va a ir a votar, en Racing se votó, en Morón se votó, Vélez va a votar en marzo, Chicago también, Belgrano vota el 6 de febrero, y Huracán no puede, claramente, no quieren votar, pero yo no creo que no quieran votar porque pierden, yo no creo que no quieren votar porque estarán cómodos trabajando y no quieren elecciones, pero Huracán necesita las elecciones, necesita definir, necesita que haya un equipo de trabajo bien constituido, que no haya divisiones, lo necesitamos como club, para crecer lo necesitamos. Ahora cuando yo te escucho y vos me decís no quieren votar, yo creería, o daría la sensación como que están cómodos en esta postura de seguir prorrogando el mandato, manejando el club así, que no le sirve a nadie porque en definitiva aquí hay que tomar decisiones importantes en el corto plazo, nada menos que se vence el contrato de un entrenador, tenés un libro de pase para reforzar el equipo, se habla de que se va a implementar nuevamente los promedios a partir del próximo torneo, es como raro que no quieran votar, deberían querer votar para, además porque yo como socio tengo ganas de votar y tengo ganas que, por ejemplo, no sé, hablo por mí, de que Nadur no sea más presidente, entonces por qué no me dan la chance de que yo pueda votar. Pero claro, yo la verdad que apelo al sentido común de la gente de Max y que ellos entiendan también, porque yo no creo que a ellos les guste también esta situación, a ver, no creo, pero tal vez les guste, pero bueno, yo apelo al sentido común y que si nosotros vamos a la agrupación Max, el frente, a la AGJ, te decimos queremos votar con este protocolo, no aprueba salud del gobierno de la ciudad, votamos, no hay duda, hasta si se quiere se puede presentar un amparo las dos agrupaciones y se vota, no hay duda. Ahora, si se quiere poner problemas para votar, bueno, está bien, esa es otra cosa, nosotros vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para cuidando al socio, cuidando al que vaya a votar con un protocolo de sanidad en el estadio que está hecho, está hermoso hecho el protocolo, porque la verdad que está muy bien diagramado, un trabajo bárbaro, y vamos, queremos votar, ahora no entiendo por qué el no querer votar, la verdad no entiendo, porque del otro lado te van a decir, no, no es que no queremos votar, es que la IGJ lo prohíbe, la IGJ no prohíbe nada, que le quede claro a la gente eso, no prohíbe nada la IGJ, no prohíbe nada, solamente prorroga los mandatos, ya lo hizo tres veces en el año, lo hizo en abril, lo hizo en septiembre y lo hace en enero, porque son 120 días, en Racing estaban prorrogados los mandatos, votaron, el que gana asume, en Racing continuó blanco, pero así pasa en todos los clubes, pero bueno, leen una noticia, y hay periodistas que no leen la resolución e informan, yo vi un periodista que puso suspendida las elecciones, ¿dónde dice eso? Yo quisiera que lean antes de informar, porque confunden a la gente, y el hincha no es tonto también, pero la gente lee lo que dice el periodista, no se pone a leer una resolución de tres hojas, y bueno, y a mí hoy me mandaron mil mensajes diciendo, qué lástima, se suspendió las elecciones, no se suspendió nada, vamos a ir a votar, y si del otro lado no quieren votar, bueno, hará lo posible para no votar, y nosotros haremos lo posible para votar, pero corresponde que votemos. ¿Vos crees que esto es más de Nadur que de Max? Sin duda, pero Max no le pone un freno a Nadur, sin duda que es de Nadur, pero Max no le pone un freno, y yo tengo mucha gente que aprecio en Max, pero no le está pudiendo poner un freno, Nadur está haciendo cosas, está haciendo cosas en el club, que la verdad que deja mucho que desear, yo, a mí me cansaron, yo me manejé con respeto, siempre pidiendo que no haya agresiones, en las redes, en los grupos, estoy pidiendo permanentemente, no se peleen, discutan, no se agredan, pero cansa, este tipo cansa, este tipo agota, Nadur no, o sea, yo soy vicepresidente del estadio, Fer, fui a la cancha al primer partido, no me dejó entrar, como yo pienso distinto, no me dejó entrar, hoy lo que dije, me voy a mi casa, porque qué voy a hacer, si tanta gente no puede entrar, yo que voy a patalear acá, no voy a mi casa, o sea, le prohibió la entrada a Abel Poza porque piensa distinto a la quenita, es presidente de hockey, presidente del fútbol profesional, y le pidió a la gente de seguridad que no lo deje entrar, hace cosas que son una locura, o sea, yo no le voy a perder respeto como persona, pero como dirigente, no lo quiero más en Huracán, no lo quiero más, porque la verdad es que estamos muy mal, muy mal, no se puede estar escupiendo a la gente todo el tiempo, porque te va bien una vez, dos veces, escupía dos, chiquitipo dos veces y te va bien, escupía un gran noto y te mata, y bueno, no se puede estar así siempre, el tipo va a AFA y escupe a todo el mundo y AFA nos mata, Superliga nos mata, Árbitros nos matan, el agremiado nos mata, basta, lo basta, tenés que saber hasta dónde llegar y hasta dónde no, pero bueno, es la misma historia de siempre, es la misma historia de siempre, prohibió a la comisión directiva entrar a la cancha, ¿hasta dónde llega esto? por pensar distinto, hay un niño que alcanza pelota, el hijo mío te lo nombro, no tengo problema, el hijo del turco aguada, como piensa distinto y quiere un cambio, le prohibió que se alcanza pelota, le bajó la línea a Alexis Cataño que me prohíba entrar a mí a la cancha, que prohíba al otro, y yo soy vicepresidente del estadio, igual que Alexis Cataño, que pará, que Alexis Cataño está haciendo trabajo bárbaro, no lo niego, igual que Alexis Cataño, porque Alexis Cataño cobra un sueldo en Huracán, y está muy bien, lo merece, pero yo soy voluntario, soy vicepresidente porque me asignaron, vicepresidente del estadio, porque me asignaron ahí, y me callé la boca, y el tipo le hace hacer cosas a gente que no está de acuerdo, yo no creo que Max, no creo, estoy seguro que Max no está de acuerdo con que no lo dejen entrar a Belposa a la quemita, con que no lo dejen entrar a la cancha a la dirigente, son muchas cosas que está haciendo la duda, son muchas cosas, hablo con Marcelo Castiñegra del autorista, y me dice, ¿qué crees David? Lo dice el tipo, y el otro me dice, ¿qué crees David? No lo podemos manejar, y si no lo podemos manejar ahora en elecciones, ¿qué lo van a manejar después? Bueno, no podemos ir con un club, que una persona maneja todo el club, hace lo que quiere con el club, y cansa, la verdad Fer, que cansa, porque ¿sabes qué? No nos va bien, si no fuese bien, nos corremos un costadito y nos dejamos que nos maneje, pero no nos va bien. Y te noto caliente, cosa que no había notado en otras veces que apareciste. Claro que estoy caliente, pero estoy caliente, perdón, si grito. No, 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 pero digo, quizá con un tono, siempre tu tono fue más conciliador, y como que ahora veo... No se puede manejar más, huracán, así, en comisión directiva estamos pidiendo hace un montón los cheques emitidos, el balance que no fue presentado a mitad de año, la deuda con Nadur, y el tipo, perdón la expresión, se caga en todo, no responde a nada, yo no puedo saber, siendo candidato a presidente, y teniendo la posibilidad por ahí, de entrar a conducir al club en febrero, no puedo saber cuánto se le debe a Nadur, cuánto debe al huracán, no puedo saber el balance, no puedo saber nada, no puedo hacer una información, hace lo que quiere, el club tiene que ser transparente, hasta las redes sociales, las redes sociales, en vez de mostrar en una red social, cuánto entró de cuota social, cuánto salió de gasto de plantel, cuánto salió de gasto de papel higiénico, de lo que quieran, como hacen muchos clubes, se publica, no sé, que Sandro era hincha de huracán, o sea, eso lo podemos publicar en el club de barrio de acá de mi casa, huracán es grande, y es grande, y estamos perdiendo un terrero, y ya lo hemos perdido con Vélez, y lo vamos a perder con Estudiantes, y lo vamos a perder con Central, con Neul, si seguimos así, vamos a desaparecer, y no podemos permitirlo, no lo podemos permitir, por eso que estoy acá, la verdad, estoy caliente porque sí, porque estoy caliente. Está bien, no, no, yo la mayoría de las cosas las comparto, es algo que venimos nosotros, por lo menos desde este programa, hablándolo hace mucho, y las cosas y los desmanejos que tiene el presidente en algunos casos, pero bueno, no es novedad, esto que uno ve que pasa, lo que sí, es una novedad, es que se le dé, como decís vos, que los mismos que están con él, y que estaban en contra de este personalismo que tiene el presidente, no le pongan un freno, para tratar de suavizar la cosa, y que la cosa sea en paz, porque además, como siempre decimos, el día, las elecciones son el 7, y el 8 siguen siendo todos huracán, y huracán lo necesita todo, me parece. Totalmente, pero yo hace dos elecciones atrás, me mandan siempre un cartel, de Manuela Moreno, que me merece el mayor de los respetos, con un cartel, que se basta de personalismo, en contra de Nadur, hace 6 años atrás, 2014 creo que fue la elección de Max contra Nadur, entonces, y ahora que, ahora el personalismo es grandísimo, o sea, y además que no puede manejar el club, estamos mal, te repito, si el club estuviese bien, y el tipo lo maneja así, de la manera que lo maneja, está perfecto, listo, pero estamos mal en todos los aspectos, estamos mal económicamente, estamos mal en todo, estamos divididos, el club tiene que trabajar mancomunadamente, tiene que trabajar con unión, todos tirando para el mismo lado, pero eso parte de la cabeza, desde arriba, hay que ser agradecido a la gente, Fer, estoy caliente, porque hay que ser agradecido, vos no le podés decir a tipos que han colaborado toda la vida, andate, no te dejo entrar acá, pero quién sos, no sos el dueño del club, no hay dueño de Huracán, a nosotros nos eligen para conducir, y tenemos que conducir, y respetar al socio, en la vida hay que ser agradecido, en la vida, yo me encuentro a los hermanos Ala, y les sabes que les tengo que decir, gracias, porque siempre ponen los camiones para Huracán, gracias les tengo que decir, aunque me voten, o aunque no me voten, me encuentro a un montón de gente, los nombré, porque me sale ahora, a ver lo que ha puesto en la quemita, a ver, un montón de gente, toda la gente que ha puesto en la quemita, conozco miles de personas, vos también conocés la gente que ha colaborado para que la quemita esté muchísimo mejor, le tenés que decir gracias a esa gente, al que trae algo al estadio, al que pone tiempo, le tenés que decir gracias, nada más, nada más, ni entradas, ni nada, gracias, y Nadur, no conoce la palabra gracias, entonces la gente que colabora se va alejando, y al club lo sostuvieron siempre los hinchas, siempre lo sostuvieron los hinchas, es así, duele, pero es así, y es la realidad de Huracán, es la realidad de Huracán, a mí cuando me vinieron a buscar, después escucho todo el tiempo, a ver, y este no tiene plata, y yo no ando mostrando, Fernando, la verdad, lo que tengo, porque no soy un tipo que viva así, o sea, pero tampoco fue, a ver, cuando la agrupación fue a buscar a Nadur, no lo fue a buscar porque Nadur no tenía un peso, lo fue a buscar porque podía poner plata en el club, y bueno, ahora me vinieron a buscar a mí, y si estoy dispuesto a poner plata en el club, y la tengo, pero no la ando mostrando, no me saco fotos con una Ferrari, porque tampoco la tengo, pero no ando mostrando lo que tengo, ¿por qué tengo que mostrar? Tengo que empezar a poner fotos para que la gente crea que uno puede conducir un club. No, pero no obstante, también hay algo que es real, ¿no? Más allá, solamente con poner plata no le alcanza, porque si no a Nadur le iría bien porque ha puesto plata y no le está yendo bien como bien decís vos. Pero, pero claro. Además de la plata hay que tener ideas, hay que tener proyectos. Porque manejamos esa plata, Fernando, entró más plata que a cualquier otro club. Vendimos a Cuseto por 8, por 8 millones de dólares, a Guanchope, bueno, no sé por cuánto, porque la verdad que tampoco sabemos, a Spinoza por 5, al Kaku por 6, al Piti por 4, vendimos muchísimo, vendimos muchísimo y el club no creció en infraestructura, las disciplinas se manejan por voluntad de los padres, porque la verdad que las disciplinas se manejan por voluntad de los jugadores, de los jugadores y de los padres, porque el club no apoya nada. Es más, dijo en la última conferencia de prensa, dijo que las disciplinas se tienen que autosustentar. Explicame cómo se puede autosustentar el fútbol para ciegos. Que alguien me lo explique. Que alguien me lo explique. El club tiene que aposar la disciplina porque es un club social. Más allá de que la gente se rige por el fútbol y le gusta el fútbol, es un club social y no hay que poner esa condición. A la cancha tenemos que hacer llevar al socio que puede invitar a una persona, que podamos llenar la cancha. No podemos excluir a la gente. Un tipo que tiene cinco hijos y no le puede pagar una cuota social, le impedimos que vaya a ver la final de una sudamericana. Es una locura. No lo vi nunca yo a esto. No lo vi nunca. Hay que adaptarse a la gente. No podemos mirar desde arriba y decir, ah, bueno, el que no paga no entra. No, hay que adaptarse a las posibilidades de la gente. Y el que no puede, hay que ayudarlo. Y la familia que tiene cinco chicos y tal vez los dos más chicos no tienen que pagar. y la gente que practica disciplina tiene que entrar gratis a la cancha. Y cuando nosotros hagamos el proyecto de la escuela, que es lo primero que vamos a hacer en Huracán, en la escuela de Huracán, le vamos a poner a todos los chicos un globo en el pecho y el que entra Racing y venga a la escuela de Huracán va a tener todos los días que lo viste en el pecho. Porque hay que contagiar, hay que estar cerca de la gente. ¿Sabés que perdimos generaciones de chicos que no pueden ir a la cancha? ¿Hace cuánto que está esta medida? Absurda, absurda, porque ¿sabés cuánto votan? 9.500 personas. Después nos dicen que tenemos 20.000 socios, no sé, votan 9.500. Y si, pará, y si cortamos el padrón hasta antes de empezar, que no vengan con la pandemia, pues si cortamos el padrón hasta antes de empezar la pandemia, a marzo, votarían 10.500. ¿Puede Huracán con 10.500 personas subsistir? No puede. Y además hay que agregar algo. Huracán tampoco deberían, los 10.000 después van y votan 4.000 o 5.000 decidir el futuro del club, tendría que tener mucha más gente involucrada. Pero totalmente, te decía, en Racing son 33.000 para votar y fueron el 19% a votar. Pero pará, y la gente decidió la pandemia, ¿sabés cuánto fue el año pasado? El 23%. la gente no se involucra y por ahí no va a votar en gran cantidad. Pero bueno, los que van a votar son los que deciden el destino del club, esto siempre fue así, se han ganado elecciones en Huracán con 800 votos, vos conocés más la historia que yo. Pero bueno, tenemos que cambiar un club, cuando me hablaba de la monte, de todo lo que tenemos que hacer de cara al nuevo campeonato, necesitamos votar porque, a ver, hay que tomar muchas decisiones. A ver, vamos a hacer, hagamos un punto acá, ¿sí? Te doy dos minutos, paso tres avisos para que no me maten acá, publicitarios, y vamos a hablar de eso, de qué va a pasar porque no hay tiempo, porque las elecciones son el 7 y hay que tomar muchas decisiones, si se puede hablar antes, pero con esto que vos estábamos hablando es casi imposible que haya un consenso para una renovación de un técnico, para traer un técnico, pero lo vamos a hablar en dos minutos nada más. Señores, estamos hablando con David Garzón, candidato a presidente por el Frente Unido por Huracán, esto es un globo en todas partes, vamos hasta las 20.30, escuchamos estos, tres son, ¿Tres? Cuatro, me dice usted, estos cuatro avisos y seguimos charlando aquí en la M1550. Multipartes Buenos Aires, tiendas de repuestos de automóviles, todas las marcas, todos los accesorios, Avenida del Barco Centenera, 3.276, Cava, 4919-9274, 4919-3300. Lubricentro FG, servicio integral de lubricantes, lubricación, aditivos, filtros, todo para el automotor, Lubricentro FG, vení a conocer nuestro excelente servicio, Avenida Intendente Francisco Rabanal, 2.624, Cava, WhatsApp, 112438, 9778, 112438, 9778, 9778, buscanos en Facebook e Instagram, como Lubricentro FG. Prontos Sabores, parrilla, roticería, comidas caseras, venta al peso, vení a disfrutar de los mejores platos, y una excelente atención, Prontos Sabores, Avenida Intendente Francisco Rabanal, 1.354, Nueva Pompeya, Próximamente, pizzería y cervecería artesanal, Prontos Sabores, El Viejo Rincón, Restovar Pizzería, El Viejo Rincón, parrilla al carbón, pastas, pescados, horario de atención, de 7 a 2, delivery, de 12 a 15, y de 19.30 a 24 horas, El Viejo Rincón, 4941-3489, Urquiza 1806, El Viejo Rincón, Restovar Pizzería, parrilla al carbón, ¿Estás dispuesto a correr el riesgo de mirar sin ver? ¿Estás dispuesto a entregarlo todo para encontrar la verdad? Si no es así, cambia de radio. En la selva aún quedan animales, pero si lo tuyo son las emociones fuertes, este es tu lugar. Un globo en todas partes, el tiro de gracia a la realidad. Aquí estamos señores, continuamos en un globo en todas partes, echamos charlando con David Garzón, el candidato a presidente para las elecciones del 7 de febrero. ¿Usted tiene mensajes, lee por ahí, que escribe la gente? Sí. ¿Rápido va a leer o lento? Sí, como siempre, rápido. Perfecto. A ver, fuerte y claro al micrófono. Ricardo Muratore, Fernando, según la candidata a vice, quería votar hace un mes. Eso dijo aquí el otro día. Juan Survini, es insólito que no quieran votar. Ricardo Muratore, Bravo Garzón. Pablo Tuiti, elecciones ya. Yamil Domínguez, queremos votar, huracán de mi vida. Diego Vélez, muy bien David. Gustavo Román, me gusta escucharlo así a Garzón. Eduardo Carbone. Así enérgico debe decir, ¿no? Sí, aplausos. Roberto Fabián Patiño, todavía no se dieron cuenta que Nadur está mal de la cabeza. Cree que es el dueño de todo. Se parece a la crisis y de fútbol no sabe nada. Bueno. Dime otro. Marcelo Fabián Lema, administrar es tener gestión para generar recursos, no solo poder tener dinero. Bien. Hay algunos de los mensajes que van llegando aquí a la página de Estación 1550. Seguramente hay muchos más porque la gente lo sigue por los distintos grupos. Pasa que nosotros lamentablemente no podemos verlos a todos porque solamente tenemos centrado en esa página. Decía que nos íbamos a meter ahora un poquito en el tema este de que si las elecciones son el 7, el campeonato empieza el 14, ¿no? ¿Cómo se hace para ver el tema del técnico? Si va a seguir o no va a seguir. Si... ¿Qué jugadores se traen? ¿Cómo se puede llegar a un consenso que creo que es raro que esto pase? ¿Cuál es la idea que tienen ustedes desde el frente, David? Y es lo que nos preocupa, Fer. Tendríamos que consensuar todo eso. Tendríamos que sentarnos entre las dos agrupaciones, hablarlo, a ver si Damonte va a seguir, si Damonte no va a seguir, discutirlo, analizarlo, pero no se puede un consenso. No se puede. Pero, repito, no es que no se puede por los chicos de Marcos, yo creo que son de consensual, pero están actuando de acuerdo a lo que Nadu quiere, no consensuar con nadie, hacer lo que quiera. Y no se va a llegar a eso y es un problema, por eso es que digo que Huracán tiene que votar. Y como decían ahí en un mensaje, si quieren votar antes, votemos antes, yo no tengo problema, pero votemos. O sea que si nos toca ganar, ganaremos, y si nos toca perder, perderemos. Si me toca mi responsabilidad como minoría en el club, la voy a asumir. No me pidan el trabajo. En este momento el ganador no juego ni al Chinchoncho, pero mi responsabilidad la voy a asumir como la vamos a asumir todos. Pero la verdad es que tenemos que llegar a eso. Y podemos evaluar después si Damonte está bien, si Damonte no está bien. A mí me parece Damonte, la verdad, que me parece una buena persona, más allá de analizando los futbolísticos, Damonte, a ver, Damonte no cobra desde mayo, digamos las cosas como son, porque la gente no sabe. Damonte no cobra desde mayo, desde mayo no cobra, a 10, mayo, junio, julio, 10 meses hace que no cobra. Y sigue laburando, no se puede, la verdad que no se puede dirigir un club así. No se puede. Yo lo que digo siempre es que Nadur cuando llegó hizo las cosas, tal vez lo asesoraron, hizo las cosas bien, puso, fue una de las personas que sostuvo huracán, pero ciclo cumplido, ya está, ya no está haciendo nada bien, nada bien. Y mirá, Fer, Juan, siempre fue muy cauteloso para declarar, muy respetuoso, siempre para hablar, pero llega un punto que decís, basta, basta, que la gente se entere estas cosas también, porque hay que decirla, hay que decirla. Entonces, ¿cómo se puede tener a un técnico hace 10 meses que no cobra? Y bueno, y tal vez mañana lo se amenadura de Amonte para que diga, no, agarrá y decís que estás al día. Eso está bien, no sé, no sé, tampoco se involucró en política israelí, me parece muy bien. Es un técnico, tiene que dirigir al equipo y nosotros somos los dirigentes los que tenemos que solucionar los problemas. Pero la verdad que tendríamos que consensuar, la solución a eso, como preguntás, es consensuando. Pero si el otro lado no nos da un consenso, ¿qué vamos a hacer? Corriéndonos del tema de Nadur y de que Amonte no cobre. ¿Damonte entra en el proyecto futbolístico del frente? No, lo tenemos que hablar, lo tenemos que hablar. Tenemos que sentar y hablarlo. Tenemos que sentar y a ver qué proyecto tiene él. Nosotros vamos a modificar el tema estructural, hacer una modificación general de todo el tema inferior. A nosotros nos preocupa mucho el tema inferiores. El tema inferiores, lo dije siempre, se vendieron tres jugadores inferiores en diez años. No podemos, regalamos muchísimo tiempo. Tenemos que recuperar eso. Yo la verdad no sé cómo trabaja Bracamonte, porque no lo vi trabajar pobre. Bracamonte entró, lo agarró la pandemia, trabajó por Zoom, Bracamonte. Pero no lo sé, no sé cómo trabaja. Pero nosotros tenemos gente para ocupar esos lugares. Y bueno, y tenemos gente muy capacitada y vamos a hacer una apuesta muy fuerte que quince días antes de las elecciones vamos a decir quiénes son las personas, porque estamos analizando, porque también cuando llamás para contratar a alguien, te dice, me encanta el proyecto, me encanta la idea, pero si las elecciones se patean, yo no te puedo confirmar que voy a estar, porque yo quiero estar esperando que ustedes ganen las elecciones, que Huracán hagan las elecciones y al tipo lo llaman de otro lado, ¿qué va a hacer? En este momento tenemos gente comprometida y gente muy seria y muy importante para agarrar. Pero si, sin dar nombres, podemos decir que el proyecto futbolístico para divisiones juveniles no lo encabeza esta gente que está hoy en día en Huracán. No lo encabeza, yo no quiero decir que vamos a entrar y vamos a despedir a todo el mundo, es mucho menos, pero no lo va a encabezar esta gente, porque la verdad, no digo que trabajen mal, no digo que trabajen mal, porque te repito, no lo vi trabajar a Bracamonte, pero sí, tengo mucha confianza en la gente que tenemos pensada para trabajar, muchísima confianza, no tengo dudas que nos va a hacer crecer las inferiores en muy poco tiempo y vamos a obtener resultados en muy poco tiempo. Desde lo estructural en Huracán siempre se han prometido muchas veces reparación de la sede de cambios estructurales en el estadio que nunca se llevaron a cabo, yo decía hoy que la iluminación del estadio deja bastante que desear y es muy vieja, que el campo de juego por más que se trate de emparchar y que en algún momento estuvo bien, volvió a estar mal nuevamente y ahora estamos en una temporada estival, ¿hay equipo programado, proyectos para estas áreas también? Hay un equipo de infraestructura, hay un equipo de infraestructura que va a estar en sede, en estadio que está compuesto que está compuesto por seis o siete no recuerdo de este momento ingenieros y arquitectos que son de la unidad y que ya tienen un proyecto para la quemita, un proyecto para la sede y un proyecto para el estadio, vamos a invertir ahí y vamos a proponer que en el estatuto ante cada venta de un jugador se destine cierto porcentaje, un y medio por ciento, dos por ciento, lo que sea, a la sede, a la quemita y al estadio, es muchísima plata eso, es muchísima plata, si vos le destinás doscientos mil dólares a la sede que en un porcentaje de una venta de seis millones de dólares no es nada, doscientos mil dólares y eso queda, la infraestructura queda, nosotros tenemos que hacer crecer a Huracán también desde la parte de infraestructura porque nos hemos quedado, la sede da pena, la quemita la han manejado con voluntades, el estadio, el estadio, ahí hemos hecho lo que pudimos en el estadio, yo contaba recién que ayer vi el gimnasio donde entrenaban los jugadores antes de salir a la cancha hasta que decía que ayer tuve la posibilidad de ver el gimnasio ese que está debajo de la platea del corta donde habitualmente los jugadores hacían entrada en calor antes de que lo obliguen a hacerlo en el campo de juego y que está todo en los techos tan derrumbado que estructuralmente ahí no se ha hecho nada en el estadio. Porque no hay inversión, Fer, porque no hay inversión, porque se hizo un acuerdo con Weber que fue el que puso lindo a los vestuarios y con una gestión que también destaco a Alexi en ese trabajo, pero no hay inversión, no se destina plata al estadio, no se destina plata, lo podemos criticar mil veces por mil cosas a Jorge Anca, Jorge Anca cuando entró al estadio yo doy fe, se la pasó poniendo plata, lo que pasa que en el estadio pones plata y no se ve, si no haces una inversión grande en el estadio no se ve, es tan grande, es tan monstruo eso que no se ve, vos cambiás 500 luces interiores y no le anota nadie a eso y gastaste un montón de plata, pero eso lo tiene que dar apoyo al club y yo creo que si ponemos una obligación que trascienda nuestra gestión, que pase a gestiones futuras, que de cada venta se destine una parte para la infraestructura de cada lugar, de cada uno de los tres lugares, creo que vamos a crecer muchísimo, además de otras inversiones que tenemos que hacer. ¿Cómo se va a manejar el tema justamente esto de, vos hablás de inversiones, hay gente que está trabajando en cuanto a algún grupo, más allá de los aportes personales de los directivos, que se pueda acercar a algún grupo que no se destine a trabajar en el estadio por ejemplo, o en alguna otra área? Eso lo veremos, pero ahora las inversiones, o sea, cuando a mí me vinieron a buscar, la pregunta fue, ¿vos estás dispuesto a poner tanta plata? Sí, estoy dispuesto. Huracán me la va a tener que devolver, pero sin ningún interés. Yo pongo dos millones de dólares en Huracán y Huracán me los tiene que devolver, me los tiene que devolver, con el 20% de cuando vendamos un jugador, cuando vendamos otro, me los tiene que devolver, pero sin ningún interés. Hay que sacar ese mito también que Nadur pone plata en Huracán. Nadur no pone hace muchísimo plata en Huracán. Cada cosa que se necesita de Huracán se pide prestado, entonces se devuelve con interés y se pide prestado y el que devuelve es Huracán, no Nadur, ¿eh? También, acaban de aprobar un préstamo con el 50 y pico por ciento de interés, se han pedido préstamos personales para cubrir cosas de Huracán al 10% mensual, pero así cualquiera que le preste se llega de plata, pero no se puede manejar Huracán así. Yo doy fe y garantizo acá públicamente que si yo pongo tanto me tienen que devolver tanto, pero con transparencia, diciendo las cosas son así y me tienen que devolver así, con un balance aprobado, no presentar el balance porque no puede ser aprobado el balance. ¿Y por qué crees que no se... No podemos saber la deuda, ¿cómo no puedo saber lo que le debo con lo que le debo Huracán a Nadur y lo que le debo Huracán? Después sale en cualquier medio nacional que Huracán debe 12 millones de pesos, 12 millones de pesos los pago mañana a la mañana si Huracán debe eso, pero por favor. ¿Sabes cuánto pagamos de intereses? Perdóname Fer, ¿sabes cuánto pagamos de intereses el año pasado? De intereses, que escuchen lo que están escuchando, 106 millones de pesos de intereses por pedir plata. Entonces no digamos que la pone Nadur, porque si la plata la pone Nadur no tenemos que pagar intereses nosotros. Pero a Nadur se le han pagado intereses también, ¿o no? Por supuesto, por supuesto. Nadur puede estar en el plato con intereses, por supuesto. Hay que decirlo. Y aproximadamente, ¿se sabe cuánto sería la deuda que tiene Huracán? No sabemos nada, Fer, no sabemos nada porque no nos dan información de nada. ¿Y cómo se hace para entrar a manejar un club? Vuelvo a apelar al sentido común de los chicos de Max, vuelvo a apelar al sentido común y que por favor brinden esa información, como la de los padrones. Nos dieron una información de los padrones, no tiene nada la información de los padrones que nos dieron. Y ellos hacen encuestas y tienen todos los datos de los padrones y está bien, está todo bien. Son estrategias, pero estrategias electorales se aceptan, pero no utilizar al club para estas cosas. ¿Vos crees que Nadur se siente que esta vez sí puede perder la elección? Totalmente. Pero pará, también se puede sentir ganadores. Yo no digo que las vayamos a ganar y que las vayamos a perder. Yo digo que puede ser pareja, que puede ganar uno, que puede ganar el otro. Pero bueno, ¿sabes lo que pasa? Al sentirse que puede perder o que puede poner en riesgo todo, no puede salir a hacer las cosas que hace. No las puede salir a hacer porque otro piense distinto. Porque otro piense distinto. Si piensa distinto, piensa distinto. Bueno, ganame las urnas, seguir siendo el presidente y el día que si la gente lo elige que sigas siendo el presidente, voy, lo saludo y le digo lo felicito, presidente. Ganó las elecciones como corresponde. Pero votemos, votemos, no la pateen más, votemos. Hoy vi gente, hoy vi gente que tuiteaba, me mandaban los tipos, la verdad que no quiero ni entrar, me los mandaban, que tuiteaba como una victoria. Se postergan las elecciones, como una victoria. Por favor, todos los hinchas quieren votar. O pierda quien tenga que ganar o quien tenga que perder. Hay un tipo, hay gente que no, no se puede entender, pero de un lado y del otro no tiene que haber peleas, que discutan lo que quieren. Hay un tipo, Chupol, Puyol, Pujol, no sé cómo se llama. Pujol, sí lo vi. Se la pasa insultándome. No me conocen, mi vida lo vi. No sé quién los manda. No sé la verdad quién los manda. No, pero es lógico porque Pujol, por ejemplo, le manejó toda la flota de autos a Nadur en la elección anterior y quizá teme perder su trabajo. Digo yo que debe ser por eso a lo mejor. Ah, bueno, no sabía esa cosa. Pero claro, Pujol le dice que somos unos ladrones, que somos los otros, que somos los otros. Pero vos imaginate que Pujol le dice de todo a Abel Poz que se lo encuentre mañana Abel Poz en la calle. Hay que tener un poquito de cabeza y hay que escribir lo que uno después puede aguantar con el pecho. Por eso yo no le falta el respeto a nadie. Y el que escribe tiene que escribir sabiendo que, como vos dijiste, dentro de un mes, dos meses, tres meses, lo que sea, se terminan las elecciones, volvemos todos los mismos y nos vamos a cruzar todos los mismos. Pero yo leo cosas que pone... La verdad que no tengo que ni nombrarlo a este hombre, pero me llama la atención que alguien diga eso sin conocer a nadie. Pero bueno, viste, ahora uno... Yo, la verdad, nunca fui un político, a mí me fueron a buscar por esto y tal vez esas cosas me molesten y tenga que aprender a asimilarlas de un tarado, porque es un tarado, que puede decir cualquier cosa de mi familia, miña, y bueno, tal vez tenga que aprender a asimilarlas. ¿Has intentado hablar con Nadur en algún momento? ¿Cuál es el interlocutor que ustedes como... No, no, me llamó cuando empezó todo esto y no, 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 he tenido una charla con él y después ya no, no me dejó entrar del estadio, ¿qué voy a hablar? No, bueno, pero digo, ¿cuál es el interlocutor válido que hay? Porque, no sé, de un lado y del otro... la comisión directiva. En comisión directiva, pero también es un diálogo medio raro, ¿no? Digamos, no hay consenso. Porque es una comisión directiva que es una risa, nadie puede hacer nada, no sé si de nada no se le ha puesto palo en la rueda a nada, ¿sabes por qué? Por el respeto al técnico, porque los jugadores que pidió en el último momento, que los pidió, hay cinco jugadores que los tiró todos en un chat de comisión directiva y se aprobaron por un chat de comisión directiva. Ahora, cuando quisimos aprobar por un chat de comisión directiva a la fecha de la elección no, no se puede aprobar por un chat de comisión directiva, pero se aprobaron los contratos de los jugadores por ahí. No se le puso un freno a nada, no se le puso un problema a nada. Fer, hay algo que yo quiero dejar claro. No sé si la gente sabe. ¿Vos sabés que si esta comisión directiva agarra mañana, se levanta a la mañana y dice vamos a renunciar todos? ¿No? Los que están en el frente, ¿no? Vamos a renunciar todos. ¿Sabés que a quién le queda el club? ¿Quién maneja el club? La intervención, calculo, lo intervienen. El tribunal de honor. El tribunal de honor. ¿Sabés de quién es el tribunal de honor? Toda la gente nuestra. Entonces, si nosotros quisiéramos y fuésemos malintencionados, ¿sabés lo que decimos? Bueno, renuncie en todo. En el tribunal de honor hay seis personas, cinco son del frente y uno es de Max. Entonces, el presidente del frente, el vicepresidente del frente, entonces decimos renuncie en todo, agarra el tribunal de honor y lo manejamos nosotros al club. Lo ponemos de mañana a la mañana eso, pero no se hace porque le hacemos daño a un huracán. Y Nadur tiene que entender que le está haciendo daño a un huracán. Le está haciendo daño. Porque, repito, lo que nos está pasando en AFA, lo que nos está pasando en todos lados, y nosotros tenemos contactos con presidentes, con dirigentes, y nos dicen, basta muchachos, hagan algo con esto, porque el que las paga es huracán, no Nadur, ¿eh? El que las paga es huracán y lo hemos visto, está comprobado. ¿Vos creés que estos arbitrajes que está teniendo Huracán últimamente tienen que ver también con esta, digamos... No sé los arbitrajes, pero cuando hay una desconformidad y un descontento y un maltrato y la gente no está bien predispuesta. Yo he visto llegar al árbitro al estadio no bien predispuesto y cuando un árbitro te dirige no bien predispuesto, yo no digo que haya cosas raras, pero no es lo que hay que hacer. No es lo que hay que hacer. Hay que recomponer relaciones, hay que tener buen trato, plantarse donde uno se tiene que plantar, plantarse, no dejarse pasar por arriba, pero como te dije hoy, no se puede andar por la vida escupiendo a todo el mundo porque te la van a pegar, te la van a pegar y se la van a pegar a Huracán y se la están pegando. Necesitamos un cambio. Por eso digo, nunca me meto con lo personal de Nadur, hablo con Nadur dirigente, ¿sabes? También y... Pero hasta Nadur cuando empezó todo esto dijo, Garzón, Posse, no sé a quién más nombró, son los próximos presidentes de Huracán, son personas excelentes, Dios no quiere dejar entrar al estadio, a la quemita, no se entiende, pero bueno, hay que lidiar con todo eso y salvar a Huracán, hay que salvar a Huracán. Tengo más mensajes que van llegando ahí a la página de la estación 1550, sí, Juan. Marcelo Altuna, espectacular el baile que le está pegando David Garzón en el programa Un Globo en todas partes, con verdades irrefutables, cómo se está manejando el club en estos momentos, Paseo como los mejores tiempos del Tiqui Tiqui, gracias David. Vicente Antonio Lea, esta vez estoy de acuerdo con Garzón. Mariano Vidal, no te equivoques David, si Damonte no cobra, es problema de Nadur con Damonte, pero por eso no creo que pierda y no sepa parar un equipo, por favor, que se vaya a hacer la escuela de estudiantes. Sergio Poc, bueno, lo escucho a Garzón y la verdad la situación es grave, pienso que una persona está, no se puede hacer lo que quiere, si tiene el aval de su propia comisión, que no se reúnan, que no se vota, no entiendo. Abel es dirigente, Garzón también, Marcelo Castineira también, cómo es que le aplica derecho de admisión, una vergüenza, debe ser así lamentablemente para el engranecimiento. Luis García, todos son iguales, pobre huracán. Vicente Antonio Lea, para mí, Damonte debe seguir y no se tiene que rescindir el contrato y listo. Ricardo Muratore, bueno, esto pasa, ¿qué pasa con los hermanos Folchi? ¿En qué sentido? ¿Cómo sé? ¿Y Folchi es candidato a vicepresidente en la otra lista? Yo educó, vamos David, ese es el futuro presidente de Huracán. Bien, bueno, son algunos de los mensajes que van llegando, preguntaban por los hermanos Folchi, los hermanos Folchi están en la otra lista, bueno, los hermanos no, están solamente Fernando, ¿no? Sí, sí, están en la otra lista, está muy bien, pero repito, si yo hablo Van de Fer o de Hernán, estaría haciendo lo mismo que hace el presidente, por pensar distinto y por creer otro proyecto, no dejan de haber sido grandes colaboradores de Huracán y que siguen que siguen siendo. Eso es lo que tenemos, tiene que terminar la elección y laburar juntos con un montón de gente que trabaja bien. Pero bueno, quiero responder, perdóname Juan, a la gente que puso, no, no, yo no creo que Damonte pierda porque se le dé, no, jamás, Damonte quiere ganar más que cualquiera de nosotros. No, no, solo estaba explicando la situación del club, la situación del club, cuando escucho que el club económicamente está bien, escucho eso, estamos llenos de juicio, llenos de juicio, llenos, cuando no tenemos una información del club y cuando al técnico no se le paga, quiere decir que no estamos bien económicamente. No estamos bien. Cuando los profesores, los profesores, los preparadores de profesores de la liga y todos cobran cinco mil pesos de sueldo, por favor, se le falta respeto a la gente, se le falta respeto a la gente y de la falta de respeto no se vuelve, es lo que yo digo, se puede opinar, se puede decir de todo en las redes, se lo digo siempre a la gente que está con nosotros, opinen, discutan, pero de la falta de respeto no se vuelve. Y tocaste un tema recién del tema de los juicios, ¿eso sí hay noción de cuánta plata debe ir a ganar por los juicios que tiene? Tenemos más de 50 juicios, la verdad que la cuenta no me animo ni a sacarla porque hay juicios que no tienen ni valor, pero hay que salir a afrontarlos, hay juicios que todavía no están en dictamen, entonces, que no están confirmados, entonces hay que salir a sentarse y arreglar con esa gente, porque Lesman reclama 113 millones, ¿cómo le va a pagar 113 millones a Lesman? ¿Por qué Anthony Silva no quería reclamar nada y no se le pagó? Tuvo un destrato tremendo, más allá de que, vamos a decir que atajó bien, atajó mal, estoy hablando de otra cosa, pero se fue y hace un reclamo millonario, cuando lo podríamos haber dejado bien libre porque lo quería un equipo, dos meses atrás, entonces, a ver, la postura es patear para adelante, patear para adelante, total, mi gestión no me jode, está bien, yo pateo para adelante, pateo para adelante que le toque al próximo, todos estos líos que le toquen al próximo. En algún momento va a explotar, ¿no? Explota Huracán, lo de Espinosa, lo de Espinosa, Fer, es vergonzoso, vergonzoso, y entiendo a la gente la bronca, es Espinosa, es un hijo, entiendo la bronca, pero el pibe, depositaron 5 millones de dólares en Huracán y 750 que eran para el pibe, que era el porcentaje de él, y Huracán se lo quedó, es inexplicable eso, se lo quedó, y ahora tenemos que pagar millonarios lo de Cosos, y ahora dicen que hay un seguro que pagó, y no podemos saber cuánto se paga de seguro, porque yo no creo que la gente de seguro sean todos buenos, y bueno, vamos a pagar a Espinosa porque somos buenos, ¿está bien? Eso tiene mucho valor, y no podemos saber nada, cuánto salió el seguro, quién le pagó, nada, no podemos saber nada, pero se lo putea al jugador, porque reclamó y porque le hizo una demanda, era la plata de él, era el porcentaje de él, por favor, pero a ver, también hay actos de mala fe, y lo saben, yo vuelvo a lo mismo, cuando hay mala fe y cuando hay respeto, falta de respeto, no se vuelve de esas cosas, y después matamos a un jugador, lo arruinamos, le decimos cualquier cosa, bueno, está bien, el hincha se puede expresar y es entendible, pero la dirigencia no es entendible cada vez. A ver, hay una pregunta que... Sí, Néstor Jorge Prada, ¿hay posibilidades que los socios del interior podamos votar? Lo planteamos en comisión directiva también, lo planteamos, lo planteó Nicolás Saria con un proyecto, explicó que el Club Burgos de España votó a través de... Bueno, nos dijeron que la persona del sistema no iba a dar una respuesta y en el medio la IGJ dijo que no valide identidad para hacer elecciones por las vías digitales, o sea, la IGJ también lo tengo que decir, o sea, no fue ni Gadú ni nadie, la IGJ dijo eso, me encantaría que vote el interior, me encantaría, tenemos las peñas, Víctor y Mateo han hecho un trabajo enorme en las peñas, tenemos los huracanes del mundo que lo ha hecho Javier Montanari con un montón de gente, mirá, cuando hablamos de proyectos, hay un chico de huracanes Chivilcoy que fue el primer chico que trajimos de los huracanes del mundo, que lo trajo Javier Montanari, el chico fue capitán de la cuarta división, dos años seguidos, capitán, se lesionó, ahora en pandemia no le renovaron contrato, si vos tenés un proyecto con los huracanes para atraer jugadores, para movilizar gente, para atraer jugadores de otros países, tenemos una cantidad de doscientos y pico de huracanes, tenemos un proyecto, respetá ese proyecto, no podemos hacer un proyecto y no respetar nada, al pibio habría que hacer un contrato que vale 30 mil pesos el contrato mínimo y encabezar ese proyecto y que se empiecen a entusiasmar esos huracanes y no empiecen a mostrar jugadores, porque en todo el país hay grandes jugadores y no los estamos saliendo a buscar, bueno, es otra cosa que tenemos que hacer. Te escuché decir recién que se aprobaron algunos contratos por chat, por whatsapp, todos, todos. ¿Estaban de acuerdo con la llegada de todos estos jugadores o se hizo solamente, como decís vos, por respeto a que lo pidió el técnico? No, no, de hecho, con el caso Sibeli, por ejemplo, se pidió que sea por productividad, bueno, Sibeli jugó todos los partidos, está bien, pero está bien que sea así, porque Sibeli era un jugador grande que por ahí si no jugaba había que pagarle menos y también se pidió la posibilidad de rescindir a los seis meses, que fue aceptada por Sibeli y se llegó a ese acuerdo. Pero ¿y los seis meses son ahora? Los demás casos los pidió el entrenador a los jugadores, o sea, nosotros desde este lado, sin participación en nada, ¿qué vamos a decir? No, 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 si no tenemos datos de presupuesto, no tenemos datos de nada, además, si tuviésemos datos de todo, podemos decir, mirá, hasta acá llegaste, este no, este sí, pero sin datos no podemos decir nada, entonces lo único que se decía, decir a usted presidente si igual va a hacer lo que usted quiera, igual hace lo que quiera, la comisión directiva ha decidido otra cosa y él hace lo que quiere y dice sanciona el mes, sanciona el mes, entonces, es inviable, es inviable todo, lo sancionaron, si Nadur gana y es presidente, no puede ser presidente en los primeros seis meses, y la verdad, no lo quisieron sancionar para que pueda participar de las elecciones, porque también lo podrían, así como digo, que podría renunciar a la comisión directiva y tomar el club ahora mismo y que no lo vamos a hacer, también lo podrían haber sancionado para que no pueda participar en las elecciones, y tampoco se hizo, tampoco, se hizo, por respetar la institucionalidad del club, tampoco se hizo. Bien, para ir cerrando y después, bueno, hablaremos más adelante sobre el tema de los proyectos cuando ya está más en firme y todo lo demás, entonces, decirle a la gente que por ahora y salvo que haya un cambio en cuanto a lo que tiene que ver con el aislamiento, las elecciones son el 7 de febrero. totalmente, en más, se la pasaron diciendo del otro lado y de todos lados que cuando se salía del aspo y se pasaba al distanciamiento al disco, se votaba. Sí, recuerdo, y ahora estamos en disco. Vamos a ir al 7 de febrero, vamos a hacer todo lo que haya que hacer para el 7 de febrero con un protocolo cuidando a la gente, con todo lo que haya que hacer para votar. Pero bueno, si del otro lado ponen problemas y bueno, enfrentaremos lo que haya que enfrentar. Y vos decías lo de los protocolos y demás. ¿Cuándo es el corte de padrón? ¿Ya está determinado eso? Sí, al mes de noviembre pago. Al mes de noviembre pago, o sea que el tipo que se atrasó en la pandemia marche preso. Sí, pero se puede poner al día. El corte anterior si se votaba en octubre era a marzo y el corte nuevo es a noviembre pago. ¿Esto fue consensuado por las dos agrupaciones? Sí, 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 sí. ¿Y hasta cuándo tiene tiempo el que no pudo pagar para pagar? Creo que era estos días, ¿no? Que se vencía ya. Teóricamente, teóricamente, teóricamente tiene tiempo hasta el 7, que es mañana, que es el cierre de los padrones. Pero también hay una posibilidad, que yo estoy hablando con el EJJ, que si pagan en los siguientes días se los pueda incluir el padrón. Sería muy bueno, sería muy bueno eso. Bien, y el protocolo este del que vos hablás, ustedes lo presentaron y no tendría inconveniente para que se pueda realizar la elección manteniendo todos estos protocolos que ustedes diseñaron. y no tendrían autoridades de salud y dijeron que estaba perfecto. Estamos hablando de que pueden llegar a ir a votar 3.000 personas, no sé, 4.000 personas, cuánto, de 9 de la mañana, no sé, a 18, 19 horas. Y serían en el estadio, ¿no? No es nada el tránsito, no es nada el tránsito. Además que el estadio es tan grande, tan grande, que el protocolo está armado para que ingresen por una puerta, salgan por la otra, que no se crucen, que en cada, que haya muchas mesas, alrededor de 40, entre 40 y 50 mesas, que en cada mesa haya uno de cada agrupación, que no haya 5 personas, o sea, cuidando muchas cosas. Pero era lo que hablábamos, lo que hablábamos el otro día con un montón de gente, en un supermercado entran más 10.000 personas por día, en el casino hay 15.000 personas por día, o sea, ¿cómo nos vamos a poder votar? En un estadio, y si el día está lindo, con las mesas al aire libre, ¿cómo nos vamos a poder votar? Y si no, bajo tribunas, hall central, salones del bufé, con distancia y con todo, la gente espera afuera, y va entrando. No más de 20 personas en cada salón para votar. Hay sobran los metros que exigen como distancia. ¿Cuándo arranca la campaña fuerte? Porque hoy arrancó fuerte usted, pero la campaña fuerte me refiero a con proyectos, con nombres, yo quiero que el técnico sea Juan Lépore, que es inferior. Con nombres, uno 15 días antes de la elección es con nombres, y bueno, los proyectos ya los puedo contar en cualquier lado, del programa que quiera, los podemos contar, y bueno, algunos los podemos Pero si yo le digo que usted tiene un proyecto de fútbol profesional, ¿me va a decir que es cierto o que no? No te escuché, Fer, que si digo que hay un proyecto de fútbol profesional, que no hay un proyecto de fútbol profesional, que no incluye al técnico que no incluye al técnico que está ahora en Huracán. No, 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 eso no es así. ¿No es así? No, 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 eso no es así. Tengo mal la data, entonces. Parezco Gustavo Medina. no, 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 para nada, no, no, para nada. Digamos que entonces que Damonte tiene posibilidades de seguir al frente del equipo. Y creo que hay que analizarlo, creo que hay que sentarse y hablando con él y ver las posibilidades. Ahora, lo que sí, lo que sí vamos a, vamos a armar un equipo muy competitivo. Nosotros no tenemos, no tenemos la posibilidad, por lo que vos empezaste diciendo cuando abriste el programa, que van a empezar a correr los promedios, no tenemos posibilidad de dar más margen con esto. Porque si hacemos una mala campaña, tenemos que armar un equipo fuerte, un equipo con jugadores de jerarquía y fuerte. Y teniendo en cuenta eso, ¿se hablaron con jugadores ya? ¿Se habló con jugadores o no? Sí, hablamos con algunos jugadores, sí, que tienen ganas. Que tienen ganas de venir y otros que tienen ganas de volver. Sí, sí, hablamos. Sí, pero... Puede haber algún nombre, sin nombrar nada, porque si no van a decir porque estamos haciendo propaganda, ¿algún nombre rutilante entre esos nombres? Y hay, y hay, pero si digo opuesto, algo le falta el respeto a los que están trabajando y lo que queremos. Igual a algunos de los que están trabajando habría que faltarles un poco el respeto, pero bueno, eso lo va a correr por cuenta mía. Eso lo dejo con la voz. Eso lo digo yo, lo digo yo. Digo, ¿algún jugador puede ser alguno que jugó poco en Huracán? ¿Que jugó poco? Que jugó poco, sí. ¿Tuvo un paso corto y muy exitoso o no? No, no. Ah, bueno, entonces me mandaron mal la data hoy. Hoy voy a hablar con Gustavo Medina porque me está pasando mal la data. No, 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 ¿que haya jugado poco? No. Que estuvo poco tiempo, digo. Hay algunos que no han jugado y hay otros que han jugado mucho. Mucho tiempo. Tal vez por ahí no me estoy dando cuenta de quién me está diciendo. No, 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 no. Yo digo que hay un jugador que es exitoso, que jugó poco en Huracán, que tuvo un paso corto, pero usted me dice que no, así que yo me saco el... No, 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 porque si digo el puesto ya deschavo todo. No puedo decirlo. No puedo revelar la frente. No, no, no. También, a ver, nosotros nos manejamos como dirigentes y también tenemos que entender que aunque creamos que sabemos de fútbol, me encanta analizar el fútbol, me encanta verlo, me gasta el curso de técnico, dice, pero hace mucho, pero nosotros tenemos que entender que eso lo tiene que manejar el futuro secretario técnico, el futuro... Ah, eso te iba a preguntar. ¿Va a haber un manager secretario técnico? Sí. ¿Por encima del entrenador? Sí, el manager de las funciones es una coordinación entre la dirigencia, el entrenador y también con el coordinador de fútbol interiores. ahora tengo otra. ¿El manager este jugó en Huracán? No. ¿No jugó en Huracán? No, hay dos proyectos. Hay tres, perdón, 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 hay tres porque ayer tuvimos una charla muy linda, hay tres proyectos. Uno que no y dos que sí. Dos jugaron en Huracán y otro no. Sí. Y el otro no. Ah, ok. Estoy más desorientado que antes de arrancar, pero bueno, ya voy a ver si... Voy a tener que investigar. Lo que pasa es que como llegué ayer de vacaciones, todavía no estoy en tema, así que me tengo que... ¿Sabés lo que pasa, Fer? No, no, igual sin nombre nada porque esto lo estamos haciendo a tono para distender después de una nota que... No, no me gusta jugar en el exterior con la gente. ¿Sabés qué pasa? Ellos te piden, ellos te piden la reserva de su nombre porque si no se llegan a dar las elecciones, lo que te dije, claro, se llega a patear y a ellos les llega un ofrecimiento de otro lado y tal vez lo analizan y lo tomen. Entonces yo ahora digo un nombre. No, 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 no debemos nombre. Pero todos estos proyectos que vos... Sin dar nombre, no debemos nombre. Sí. Estos tres proyectos que están al alcance, digamos, de lo que Huracán puede ofrecer, ¿no? De los que vos me hablas. Sí. Ustedes van a decidir por alguno. En los tres proyectos estos, ¿entra Damonte como técnico? Sí, porque no estamos hablando de técnico nosotros. Por eso, entonces, digamos que... Estamos hablando de manager. Por eso. No, 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 no vamos a hablar del técnico hasta no sentarnos con Israel y poder ver esto. Me parecería una falta de respeto. No, está bien. Poder analizar si él continúa o no continúa y poder analizarlo. Porque, a ver, también, a ver, hoy para la gente, hoy para la gente, perdimos ayer, ¿no? Yo hoy declaro para la gente vendiendo humo, declaro, no, Israel no tiene que continuar y la gente va a decir, claro, porque la gente está caliente porque perdimos ayer, pero tenemos que ser serios porque tal vez hace tres partidos atrás, cuando le ganamos a Independiente, la gente decía que Israel es el mejor y el hincha pasional seguía mucho por eso y la bronca que como hincha uno tiene cuando perdemos hace que por ahí la gente se enoje con el técnico, se enoje con los jugadores y por ahí que no se evalúen proyectos. Creo que hay que evaluar proyectos, ¿no? Bien, bueno, ha quedado claro, lo inferiores es igual, no voy a seguir preguntando porque no podemos dar nombre, así que usted no me haga señas porque no le voy a decir igual lo vamos a dar, lo que pasa es que ellos también quieren tener la seguridad de que las elecciones van a estar y la verdad cuando vos hablas con esta gente te dice mirá David, que si vos das mi nombre ahora y me utilizás ahora políticamente y yo desmiento que nos sentamos cinco veces a proyectar. Es la realidad porque el equipo queda mal, nosotros quedamos mal si las elecciones llegan a patear, como te digo, por ahí le llega un ofrecimiento de otro club, lo tiene que agarrar, no nos puede esperar a nosotros. Bien, bueno, le doy un minuto si quiere decirle algo al socio de Huracán, al hincha que está escuchando el programa, que por suerte mucha gente nos está llegando los números y los números dan muy bien, así que si querés para despedirte algo y después me guardo el cierre para mí. No, la verdad que nos elijan, que nos den una oportunidad, que queremos hacer muchísimo más grande Huracán. Lo que dije hoy, que no podemos seguir perdiendo terreno con Huracán, que tenemos que proyectar, que tenemos que mejorar la infraestructura, que tenemos que hacer la escuela de Huracán, que tenemos que hacer que los hinchas vuelvan a la cancha, por favor, que los hinchas vuelvan a la cancha, una locura lo que pasó en Huracán. Y que tenemos muchos proyectos y con gente muy importante y que queremos dar un salto de calidad, armando un equipo competitivo y siendo responsables con las disciplinas y darle lo que se merecen. Y que la sede vuelva a ser eso que tenía la sede en el barrio, que realmente no lo viví porque viviendo en Cañuelas no lo viví cuando era chico, pero que me cuenta la gente grande y tenemos que volver a eso, a que la gente vuelva a eso. Así que queremos un Huracán muchísimo más grande, que nos den tal vez una oportunidad y estoy completamente seguro que no vamos a desfraudar y cuando termine nuestra gestión va a ser más que positiva. Bien, David, agradecido como siempre por el tiempo en cualquier momento antes de las elecciones seguramente vamos a charlar aquí directamente en el estudio. Así que te mando un abrazo, te agradezco mucho por el contacto y bueno, creo que le ha quedado claro a la gente que hasta hoy y salvo que pase alguna cosa que ojalá que no pase, que sea que nos encierren a todos de vuelta el 7 de febrero la gente de Huracán va a poder votar y elegir a su próximo presidente. Gracias, Pedro, gracias, Juan y si quieran votar, que los chicos que están con la DUR que quieran votar, que paseamos juntos al EJJ y que votemos y que el club se libere de toda esta encrucijada y salga para adelante con uno o con otro, con lo que el socio elija. Muchas gracias por darme el lugar. Bien, quedó claro. Hasta aquí hablamos. Está escuchando un globo en todas partes, la mejor información. Decía que hasta aquí hemos charlado con el candidato del Frente Unidos por Huracán, el señor David Garzón. Acá van a hablar todos, porque yo ya sé, ahora van a empezar a decir, acá hablo Nadur, habló Manuela Moreno en el último programa del año, va a obelar todas las veces que quiera, Nadur está invitado a venir acá, así como todos los demás. pero esto lo quería hacer porque hoy cuando me levanté y vi la direccionalidad que tomó esta noticia de la IGJ que estaba como para tapar el resultado del partido, como para decir que no iba a haber elecciones, sinceramente dije, no, yo tengo que tratar de llevar claridad porque para eso es lo que me gusta y me parece que fue productiva la nota que hicimos con el candidato a presidente de Huracán David Garzón. Sí, lo veo con... Se lo vio muy... Yo no lo vi, usted lo vio no, se lo escuchó, se lo notó tiene que decir, le voy a enseñar. Muy herérgico a Gasol, estaba enojado, ¿verdad? Irreconocible. No, porque está bien, el hombre vio que dijo se cansó. Sí, no, usted siempre tiene un tono así tranquilo, un día se calienta y tira todo... ¿o no? Seguro. Hay un montón de mensajes, le agradecemos a toda la gente que se ha comunicado por WhatsApp, por la página del programa, por los que mandan ocupado en la comunicación. Ya nos vamos, no nos queda más nada. Recuerde que vamos a publicar la hermosa Torre del Ducó en 3D, gentileza de la gente popular, búsquelo por Instagram, popu.art. Lo busca ahí y va a ver todos los modelos que tiene de Torre del Ducó divino, el amigo Huracán Tavo le agradecemos muchísimo que nos da esta posibilidad de tener esta torre para sortear aquí entre todos los oyentes que por suerte son muchos de un globo en todas partes, la gente que nos sigue por redes, así que lo vamos a estar publicando en breve nada más para que usted se pueda llevar. El último programa del mes de enero le diría, el último programa antes de las elecciones se va a llevar el mástil del Ducó. Señores, nos vamos, hasta acá hemos llegado, nos reencontraremos Dios mediante, como le gusta a una amiga que diga, el próximo día miércoles aquí a las 19 en esto que es un globo en todas partes, aquí por la estación 1550. Como siempre, vamos a seguir aquí en la radio como estamos hace ya bastantes años, mandarle un saludo al amigo Sergio Correa que siempre apoya cada iniciativa que tenemos desde aquí, agradecerle como siempre a nuestro operador que está con sus manos ahí atentos, el señor David Vargas Blanco que como siempre pone al aire este programa cada miércoles aquí en la estación 1550. Nos vamos, nos reencontraremos el próximo miércoles, que tenga usted un buen fin de semana, recordarle que Huracán va a jugar el domingo a las 7 y 20 contra Arsenal cerrando su participación en esta copa Diego Armando Maradona que vamos a estar por agradeciéndole a la gente de prensa de Huracán vamos a estar en la cancha de Arsenal junto a Sebastián Grajeber para llevarle las alternativas del partido así que escúchenos el domingo a partir de las 7 de la tarde aquí en Telocanto Globo Telocanto, chau. Aberturas entre ríos Puertas, ventanas, portones, frentes de placar, cerramientos, carpintería de aluminio Somos fabricantes Excelente calidad y mejor servicio Trabajos a medida Servicio de entregas Vení a visitarnos Avenida Entre Ríos 1505 4306 6001 2831 4306 6001 2831 www.aberturasentreríos.com.ar Transportes de cargas generales Lepore Transportamos contenedores Realizamos traslados de carga suelta Además, mudanzas con la mejor atención Transportes de cargas generales Lepore 1554 50 77 94 Por radio 204 Asterisco 11 Señor Juan Carlos Los Elegidos Lavaautos Artesanal Atendido por sus dueños Nuestros trabajos Lavado de carrocería Lavado de chasis Tratamiento de teflón Limpieza de tapizados Los Elegidos José Cepaz 3.696 Esquina Alma Fuerte En Pompeya De lunes a sábados De 8 a 20 horas Centro óptico Max Visión Atención Beneficio exclusivo Para afiliados de la Mutual 15 de diciembre Estacionamiento gratis Para su comodidad Para su comodidad Y tranquilidad Con su compra Una hora sin cargo De estacionamiento En la playa de Brasil 1350 Max Visión Brasil 1383 En Constitución Teléfono 4305 7130 Visite Cantina Mama Silvia Comida casera Especialidad En pastas y mariscos Avenida La Plata 1988 Haga su reserva Al 4923 2400 Cantina Mama Silvia Atendido por sus dueños Hasta aquí Toda la info Toda la data Nos vamos Pero volveremos Fianza Mediante A reencontrarnos con ustedes En una nueva edición de Un Globo en todas partes Solo nos queda decirles Una sola palabra Buenas tardes Aprovechemos que mañana me voy Y disfrutemos esta noche Mi amor